Los invitamos a ver este hermoso programa Compartiendo la Visión. Tenemos con nosotros el Dr. Erwin Díaz Solís y estamos hablando de un tema muy importante que está azocando a nuestra comunidad, el tema de la inmigración. No se vayan a perder el programa porque vamos a hablar sobre el asilo y lo que está sucediendo en la frontera. Vamos a hablar también sobre el parol humanitario para los cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses. Infórmese y acompáñenos.